Y bueno, una clara frente a la autoridad, la empresa Sjufi Consultores Inmobiliarios está por concluir un edificio de 15 niveles, ubicado en periférico sur 3042 en la colonia San Jerónimo, Aculco, en los linderos de la presa Ansaldo. Después de que la obra fue suspendida en noviembre del 2019, en enero de este año, un juez permitió que el inmueble se realizara y pues hubiera obras de mitigación, sin embargo, la empresa aprovechó para continuar los trabajos en franca violación a la sentencia de un tribunal en materia administrativa. Entre las irregularidades documentadas desde el inicio de la construcción en 2013, están la falta de licencia de excavación, manifestación de construcción y certificación único de zonificación de uso de suelo. Los trabajos han sido detenidos en varias ocasiones por el Instituto de Verificación Administrativa, sin embargo, continúa la construcción del edificio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recorrió el vivero forestal San Luis Tlaxietlemanco, en la alcaldía de Xochimilco, al que calificó como el mejor vivero del país. Mencionó que al terminar este año se tiene previsto producir 5 millones de plantas para reforestar la ciudad como parte del reto verde. Expresó que el vivero se descuidó durante las administraciones pasadas, a pesar de que en esas zonas se concentra el 12% de la biodiversidad de México y el 2% de la biodiversidad mundial. La jefa de gobierno subrayó que la mitad del territorio de la Ciudad de México es rural y forestal y se debe de trabajar en su conservación para el beneficio de todos.